Continuará Secapama realizando el reemplazo de tuberías y la rehabilitación de tomas y sistemas hidráulicos en diferentes puntos del centro de la ciudad de Aguascalientes. Así lo manifestó el titular de esta dependencia, Refugio Muñoz de Luna, quien agregó que ya se reparó un desperfecto que estaba ocasionando inundaciones en uno de los sótanos del Parian. Esas inversiones sean bien dirigidas para que se mejore de verdad el suministro, que haya eficiencia, como en el caso del Parian, que tenía muchísimos años sin intervenirse y ya incluso las aguas negras estaban inundando lo que es el sótano 3 del Parian. Lo que queremos es que todo este tipo de inversiones se dirijan y que sean tiros de precisión para mejorar el servicio. El funcionario municipal dijo además en relación a este tema que ya se pusieron de acuerdo con comerciantes del centro de la ciudad para organizar el horario de los trabajos y la duración de los mismos, esto con la finalidad de causar las menores afectaciones. De esta obra es poco más de un millón de pesos. ¿Es el cambio de tubería? Se va a hacer un curado en sitio de lo que es el agua potable, que es un tracking que rompe la tubería y va insertando la otra y el drenaje, que es como una manga flexible, se le inyecta agua caliente para que se expanda y sea por dentro, por la misma tubería. Se hacen dos ventanas, es muy rápido, muy sencillo. Lo más tardado es cuando se hacen las tomas individualizadas. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Adrián Martínez.